Música La voz de que clama en el desierto Interesen los caminos Oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén El día de hoy lo vamos a hacer con el Salmo 139 Es un Salmo que se proclama siempre en la solemnidad de San Juan Bautista ¿Y quién es San Juan Bautista? Es el primo de Jesús Es el primer niño no nacido que reconoció a Jesús Cuando María estaba embarazada fue a visitar a su prima Isabel Quien también se encontraba embarazada Y en cuanto María saludó a Isabel, este niño dentro de su vientre Comenzó a saltar de alegría y de emoción Reconoció al Hijo de Dios Juan Bautista es un personaje muy querido Porque Él fue quien preparó el camino del Salvador Él preparó los caminos del Mesías De hecho fue Él quien lo bautizó en el Jordán Por eso nosotros también nos vamos a preparar para esta solemnidad Y nos vamos a preparar escuchando este precioso Salmo Es un Salmo que nos muestra realmente que Dios te conoce a ti desde antes que nacieras Conoce lo que estás pensando, lo que estás sintiendo A Él no lo engañamos Por eso les invito a ponerse un poco recogidos en silencio Y a escuchar este precioso Salmo que el Señor nos trae para prepararnos para esta solemnidad Les invito a escucharlo Salmo 139 Homenaje a aquel que lo sabe todo Tú me escrutas, ya ve y me conoces Sabes cuando me siento y me levanto Mi pensamiento percibes desde lejos De camino o acostado tú lo adviertes Familiares te son todas mis sendas Aún no llega la palabra a mi lengua Y tú, ya ve, la conoces por entero Me rodeas por detrás y por delante Me tienes puesta tu mano sobre mí Maravilla de ciencia que me supera Tan alta que no puedo alcanzarla ¿A dónde iré lejos de tu Espíritu? ¿A dónde podré huir de tu presencia? Si subo hasta el cielo, allí estás tú Si me acuesto en el Seol, allí estás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Que tengamos una bendecida jornada de clase En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén